hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en esta ocasión te voy a mostrar las mejores ideas de vestidos largos para graduación las tendencias más destacadas en vestidos para graduación modelos de vestidos largos para que brilles y te veas radiante en este evento tan especial puedes encontrar vestidos de graduación elegantes juveniles en colores de moda lisos o estampados o con algún detalle veremos diferentes modelos una de las opciones más elegidas el día de la graduación son los vestidos largos con un peinado adecuado y los complementos perfectos te verás espectacular puedes llevar vestidos escotados o sin mangas sin ningún problema aquí te dejo con las ideas espero sean de tu agrado y me acompañes hasta el final también si es la primera vez que pasas por aquí te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo comparte este vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario ¡Gracias! 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 Música 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 Música